o no sé no se ve nada porque tiene el beat rey en la mierda pero qué pedazo de espadota cállate 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 es el de tres 603 es el de tres ala 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 que guapo se ve no entiendo nada porque el bit rey de ese vídeo está malísimo pero hoy el malekite guapo malekite es 2.5 o no no es nada pero el t3 es encantadora 1.000.000 bc mira mira el dios del lag lo dije que era el dios del lag mírala cómo va a un fps ya que oye no ha salido y ya tiene un fps es increíble lo del dios del lag mire mira mira a un fps a un fps ala mira 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 es loco literalmente es un fps partido a la mitad el padre del lag pues ya tiene que cambiar el celular por odin yo creo que eso nunca en las plegarias de lo nórdico nunca se lo han hecho eso vuela como thor porque tiene el me all need que no se note todas las habilidades hacen daño de electricidad por lo tanto puede funcionar un ctp de justiciero poderoso ctp de justiciero poderoso le puede funcionar ok reduce la recuperación cuidado si es cuidado si el personaje es pvp también vale paraliza ok le digo la una y la dos parecen habilidades típicas de pvp una paraliza la otra reduce la recuperación típico la 3 acumula daño si la 3 acumula daño y se puede insta cancelar por lo que acabo de ver es como black ball es como las 5 es literalmente las 5 de black ball las es literalmente las 5 de black ball que no se note que está reutilizando habilidad en el mable la 4 con un frame y todo y aumento del daño uuuuy tiene ignorar target lo dije que iba a ser híbrido lo dije que iba a ser híbrido a la mierda va a ser híbrido loco con la con esa es como hulk vieron esa habilidad de 1 4 es la de hulk es literalmente la misma habilidad de hulk la 5 es la misma de antes pero con el miel ir en vez de la espada es la misma la misma de siempre pero con la espada con el miel que no tiene mucho sentido pero bueno la rotación es la misma de siempre 3 5 cuando se vuelva grande la 4 3 5 4 justiciero poderoso o ira poderoso nada de energía ni nada de eso porque tiene mucho daño desde el inicio de las 5 tendrías que insta cortarle y no tendría mucho sentido la verdad vale el t3 es el mismo me imagino exactamente sale valquiria bla 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 pero ahora viene con el nuevo uniforme exacto el mismo t3 solo que cambió la skin bien gracias por probar todas las habilidades cabezón 3 5 4 como acabo de decirlo lo acabo lo acabo de decir 3 5 4 es la misma de siempre es la misma la misma rotación pero en la 4 ahora tiene ignorar y aumento del daño en 100% en un ataque o algo así bueno puede ser 50 pero tú me entiendes o está roto para pvp depende depende del artefacto si revive o algo o se queda con uno de vida roto se ve muy encantadora ah el chiste a veces es un soporte es un soporte ven lo dije es que no la van a dejar así no la van a dejar no le van a dejar como un personaje más del montón es liderazgo y soporte es como bueno según lo que él dijo verdad es como la de los mutantes que combinación de jim grey como se llama polaris es como polaris según él dijo es liderazgo y soporte así que podría ser un literalmente un aumento del daño y un aumento de daño villanos es un soporte es soporte así que fuera eso por el soporte polaris exactamente es como polaris o según lo que él dijo cuidado si el liderazgo es la misma mierda de siempre de aumento de las mermas y ya está no se ve no se ve la 2 que haya cambiado en nada la 1 tampoco la 1 es la más de lo mismo la 3 aumento de la acumulación del daño si acumulación del daño y parece que habría que dejarlo un tiempecito para que comiencen los meteoritos al menos un segundo a desde que se levante seguramente se podrá cancelar el splasher de la 4 se ve guapo ese diamante a la mierda nada novedoso pero mira cómo va creciendo y luego revienta y tira muchas estalagmitas la 5 va a ser un pentagrama o algo así lo típico de en el mable mira la hay porque no me hable siempre hacer la misma mierda todo el rato se ve muy meje 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 eso por otro soporte más otro soporte no no se ve nada increíble las habilidades son muy z z z y el personaje sinceramente entre tú y yo no creo que vaya por ningún lado hay que probarla obviamente pero digo viendo lo que estoy viendo no tiene aumento del daño tiene aumento de todos los ataques pero del daño no y las habilidades se ven un poco raras no veo un personaje así poniéndole stp de ira o algo así y qué sentido tendría teniendo a jingray o sea detonación villana no va para ningún lado a menos que sea muy rota el ataque de morgan sí es parecido al de morgan la el t3 el t3 se dejará completo no lo creo no lo creo no lo no lo mostré el t3 un cabrón pero es nuevo el t3 enséñalo se lo olvidó guapísimo es literalmente parece nul pero tiene un tono de piel un poco extraño pero fuera de ahí el traje se parece mucho a lo que no lleva lo que le pasa vieron eso cuál cuál la habilidad sería esa se ve que va a meter muchos hits tiene una activa en el uniforme gente algún efecto que se va a activar en algún momento de la pelea a mire con un link porque en el en ese en ese cómic public se vuelve villano o sea se pone del lado de los invasores o algo así según me dijo el chat lo bien tiene mucho a inframe lados y se ve guapa o sea sacar alas y sale volando normal lo que todos quisiéramos hacer en algún momento en la vida la 3 no acumula daño me preocupa no todo se trata de eso pero ojo super armadura como si fuera para pvp si fuera para pvp si es un personaje pvp debería tener una lineframe esta es si mira 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 pum 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 luego saca la espada y cae pum muy guapa se mueve demasiado pero bueno ahí está y le da invencible le da le aumenta todos los ataques en la 3 teniendo esa sí tiene acumulación perfecto por lo menos ya es más útil lol lol bien aumenta del daño también de todos los ataques pum 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 y luego esa masa ahí simbióntica está guapo ese es el 2.5 ah saltos van a ver saltos siempre hay saltos oh oh mira el 2.5 tira un cañón de remolino sombrío está guapa esa habilidad me gusta primer 2.5 que me gusta realmente sinceramente por ese rayo que tira el malekith sinceramente pues los 2.5 son como medio zeta 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 el aumenta todos los ataques lo típico es la misma mierda de siempre 3.5.4 si porque la 4 dura demasiado y me imagino que el combo completo sería 6.3.5.4 ah mira hay que darle un segundo a la 5 a que se eleve lol mete 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 muchos hits eh a un solo objetivo ciento y pico de hits vale eh eh ángela 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 parece una valquiria más del montón ángela 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 parece una una valquiria por cierto es universal o es combate si es combate guapísimo no, es universal, me cago en la puta si hubiese sido combate loco, uff pero, meh la una estunea la dos la dos literalmente no hace nada, aturde al enemigo lo paraliza, algo así pero no, o sea, a ella no le dan nada ok, le da un invencible oh, oh, guapa muchos hits si, prácticamente se insta cancelea y mete muchos hits, está buena esa habilidad acumulación del daño todos tienen acumulación del daño, como debe de ser ah, también se insta cancele esa habilidad ojalá y la cinco sea larguísima que dure una hora pegando porque tiene la tres que se insta cancela la cuatro que se insta cancela y la cinco no dura, o sea, es que vamos, y no pega nada de hits esa habilidad es de estos personajes cagones como Spider Woman que no tiene hits por favor, dime que no ok 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 bien, bien doscientos y pico de hits perfecto en la combinación de todas hacen como trescientos de hits está bien no es increíble pero está bien y el 2.5 no sí, el 2.5 no se entiende nada ven lo que digo de los 2.5 que son asquerosos no se entiende nada de lo que está pasando vi un rayo y me cegó y no volvió a ver nada más 3, 4, 5 exacto bueno, a ver suena un poco la verdad la verdad que fueron muy pocos hits el único que me interesa es Odin para ser sincero y encantadora porque es soporte malekith hay que ver si puede ser un digno sucesor de de magneto para los que no tienen a magneto para el que tiene magneto seguramente nos sirva oh, van a haber nuevos buffos para nuevos agentes ok que no se nota que está leyendo vale el peor personaje del juego eso ya estaba creo que le estoy enseñando eh, ángela es soporte mira, encantadora es soporte vieron que aparece como soporte y ángela también ojo cuidado ojo cuidado con ángela ojo cuidado ojo cuidado con ángela 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 y ahora vamos a ir adelante y elegimos a un dealer no, pero elige una de ellas dos no, pero elige una de ellas dos voy a elegir a Spiderman ok si tapas la caja de checkbox aquí en la botón puedes ver varios solo targets que pueden aplicar líder y pasiva y vemos ahí que se acuerda ya entendí o sea ahora el filtro dependiendo del liderazgo el filtro te va a tirar los personajes que se vean beneficiados con este equipo con los soportes y el liderazgo ojo cuidado o sea es un filtro más inteligente todavía o sea simplemente lo adaptaron si el equipo que conformaste no es apto los personajes no te lo van a lanzar bien ahí no, no está mal para los que no saben mucho sí cambiaron algo en la mierda esa añadieron la dificultad y ultimate no eso ya estaba yo nunca he jugado bueno lo jugué al principio pero es una mierda de modo dime que mejoraste algo para que valga la pena jugarlo cabezón dime premios dame recompensas dime que vale la pena por lo menos invertirle 20 minutos de mi vida diarias a esa basura añadieron un nuevo sector llamado la guerra de los reinos es un nuevo modo no pero bueno la misma basura de siempre y el cofre da el cofre el cofre no mames no te pongas a pelear por favor él ni sabe lo que está haciendo dale ahí a Mission Reward Mission Reward abajo abajo no abajo a la derecha ok antes se consumía la energía el verga grandísimo antes se consumía energía normal porque él dice que ahora ya no se va a consumir energía yo no sé a qué se consumía energía la verdad se consumen esos pasos pero no la energía es nuevo increíble pero y los recompensos ah oh increíble les explico ahora ah ok van a dar el cupón y ya está el cupón el cupón el cupón Él no se puede dejar de mover. Pero bueno. Nada, main. Cada día más basado. Bien. A ver, ya vimos todo. Excelente, maravilloso. Según lo que yo entendí, a ver, déjame escucharlo de nuevo. Esperense. Ok, según él acaba de decir, Timeline Survivor ya no va a ser un contenido regular o habitual en el juego, donde tú vas a poder entrar cuando te dé tu gana, sino que en algunas actualizaciones lanzarán un piso el cual tienes que limpiar. Entiendo que como si, al no ser un contenido regular y hacer un contenido de actualización, por ejemplo, actualización de los Illuminatis, pues ponen un piso de los Illuminatis. Entonces se supone que las recompensas, me imagino, quiero creer, van a ser especiales, van a ser únicas, van a ser de evento. Es decir, tú tienes que completar el evento, sí o sí, porque es una vez al mes y porque te da recompensas. Espero que no sean una basura de recompensas y sean buenas, que sean aptas para el tiempo que te tome hacer esto, y te consume esta mierda de aquí abajo y tú tienes que estar haciéndolos para que se vayan gastando y creo que tiene un cap de 20 o algo así, creo. Entonces sería bueno, esto es una muy buena implementación, que lo elimine en el modo de juego, pero no totalmente, sino parcialmente. Y que una vez al mes, tú entras, haces el puto evento, te dan tus mises, te dan tus recompensas, que sean buenas, y te vas. Ale, se resolvió ahí el problema de un modo de juego que nadie le pone la mano porque es una tremenda basura. Porque al estar todo el tiempo ahí y al poder hacerlo cuando te dé tu gana, bueno, lo haces, porque está todo el tiempo ahí y no lo juegas. Ahora, si te dicen, loco, es una vez al mes y las recompensas son decentes, no buenas, decentes, pues tú lo vas a hacer, obviamente. Faltaba más. Creo que las recompensas podrían estar interesantes, pero vamos a ver qué NetMable implementa. Hablando de manera resumida sobre los uniformes, como siempre, el Tier 4 es el único que llama mucho la atención de todos nosotros. El Dios del Lag va a un FPS, o sea, normal. Tiene habilidades interesantes como esa, que reduce la curación de los enemigos. Muy buena para enfrentarte a algún Hulk o algún personaje que se cure mucho. Sobre todo en Otherworld eso puede venir bien. Que pegue ese mamonazo, aunque lo veo pocho, pero ahí está. La habilidad número 2, creo que tiene Einframe. No. Tiene un rayo, pero le da... ¿Qué es eso? ¿Super armadura? No reconozco ese escudito, espérate. Creo que es super armadura, ¿no? O me estoy fumando un piti. Creo que si tiene super armadura en la habilidad número 2, interesante. Aunque no tanto, porque preferiría que la super armadura la tuviera en una habilidad que sí puedas utilizar todo el rato. No, no. Esta es la super armadura que tiene como un escudo. Eso no sé lo que era, la verdad. No sé lo que era eso. La habilidad número 4 es la habilidad de Hulk. La 3 tiene acumulación del daño y aumento... ¿A acumulación del daño? Bueno, acumulación del daño tal cual. Ok, la 4 es la habilidad de Hulk, solo que él no da vueltas si no queda vuelta el Mjolnir. Se pone con Einframe y tiene Ignorar Einframe. O sea, ataque enemigo que hayan activado el efecto Ignorar Einframe. Tiene aumento del daño en una habilidad y esto no recuerdo qué coño es. Es esa mierda que es. Que no lo tengo muy claro. ¿Qué habilidad tiene esa basura? ¿Qué son esas mierdas? Yo la he visto antes, pero no sé qué efecto sea, la verdad. Ah, míralo aquí. Coño, ¿qué es eso? ¿En qué habilidad es que está? Está en la cuarta. Joder, ¿dónde está? Ah, aquí en la 3. Inmunidad a todo el daño, vale, inmunidad a todo el daño. Tiene inmunidad al daño, la 4, y aumento del, del, todo el daño en una habilidad. En una o dos habilidades, no lo sé. Creo que es en una habilidad. La 5 no, no representa mayor, nada, es lo mismo, 3, 5, 4, la misma rotación de toda la vida. Se puede jugar con justiciero normal, justiciero poderoso, CTP de ira, CTP de ira poderoso, o sea que Odín, por lo menos, se abrió un poco más el abanico de opciones, porque antes creo que era atacante de energía, si acaso tenía una habilidad que tenía rayo, por lo tanto, ahora al ser todo eléctrico, store prácticamente, pues, si no tienes ira, le pones justiciero, o yéndome un poco más lejos, le pones un, un obelisco de un 1% con doble daño de rayo, y puede que te funcione incluso hasta bien, mete muchísimos hits, se ve que va a ser muy interesante, sacándolo a él, la verdad, encantador es un soporte, me llama la atención, porque es un soporte, tiene liderazgo y pasiva, o sea que puede ser como una Polaris, pero quizás para villanos, o para todo el mundo, o atacantes de energía, o detonantes, no lo sé, habría que verlo en su debido momento, así que encantador de Yodin, bien, ahora, ahora, lamentablemente, a Malekith no le veo mucho futuro, es el 2.5, no le veo mucho futuro, habría que ver como está, pero, que te digo, hoy en día, con Magneto, dominando el meta, con Kang, que mejoró todavía más a Magneto, porque al hacerle más daño a los humanos, Magneto tiene más sentido, entonces, como que bueno, si no tienes a Magneto, habría que ver, comparar un poquito, y ver cuántos escalones por debajo está Malekith, en diseño, 10 de 10, pero vamos a ser sinceros, no se ve que sea la gran cosa, no parece ser PVP, no parece ir demasiado lejos con lo que hace, y por último, Ángela, que por cierto, esto se me buggeó, está todo buggeado, mira, mira, está turbo buggeado, y por último, Ángela, que si hubiese sido combate, si hubiese sido del tipo combate, yo creo, yo creo que hubiese sido un éxito, combate heroína, mujer, eso hubiese sido, un megapalo, esta también es otro soporte, pero no sé bien qué onda, quizás para los asgardianos, me parece que sí, puede ser eso, aunque asgardianos tiene, razas de asgardianos, algo así, alguna fumada así, algún pite así, razas de asgardianos, o sea, que potencia a los asgardianos, no tiene sentido que potencia a todos los, a todos los héroes, o algo por el estilo, habría que ver, tenemos dos soportes, justamente las dos que están en cada esquina, Ángela y Encantadora, son dos soportes, Malekith es un liderazgo y atacante, creo que el liderazgo se mantiene, y Odin pues es el nuevo personaje, que va a romperlo todo, porque tiene habilidades para pvp, habría que ver el artefacto, si no es bueno para pvp, porque no va a funcionar, te lo digo yo, te lo va a one shotear cualquier personaje, por ejemplo Warlock, le va a meter una habilidad número 2, y lo va a matar, Wolverine con la habilidad número 5, que dura una eternidad, lo va a matar, de hecho Wolverine y Carnage, no lo van a dejar respirar, si no tiene algo que lo reviva, o algo por el estilo, porque es la única defensa, contra esos dos cabrones, los personajes que reviven, para que el efecto del artefacto, vaya pasando, los segundos se vayan yendo, o sea que si no tiene nada de eso, por ejemplo, si hay algún personaje, que debería tener el puto artefacto, de Cersei, es el momento, el artefacto de Cersei, está broken, usa lo en el Mable, que reviva, y no solo que reviva, que aumenta el daño también, aumenta el daño a los supervillanos, un 25%, es demasiado, un 15%, un 20%, algo así, o sea, estaría guapo, pero eso lo sabremos, en la madrugada de hoy, de hecho, son los detalles, dentro de unas horas, los detalles del par, si salen dentro de unas 6 horas, 6 horas, más o menos, entonces, bueno, en unas horas, sabremos, qué pecs, qué lo que, con qué lo que, sabremos en un par de orillas, así que bueno, eso fue, live stream, este men, casi se ahoga al inicio, y bueno, todo un poco, un poco F, pero lo que hay, es, el barrio de Pewterfy, que tenemos, que podemos hacer, un par de orillas,